La Última y nos vamos. Y en La Última y nos vamos, una perrija hizo de las suyas. Le jaló el chonino a su dueña. Pero mientras hacía del baño, o sea, eso fue lo peor. ¿Cómo qué? Nada más cuando se estiró la prenda. Ahí se ve que se vuelve a calidad. Hasta parecía chicle. Bueno, nada más. No se rompía. Nada más. Así creo que salió y corrió tres cuadras alrededor de la casa con el calzón. Creo que el perro era Fran del Canelo. Pero salió bueno, eso sí. Lo que pasa es que la mascota se moría por salir a jugar y quería que su mamá le metiera velocidad al asunto. Familia hermosa, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Quédense en la programación de Azteca 1, por supuesto, compañeros. Así es, a las 6 de la tarde recuerden que tenemos Kufu Panda 3. Y toda la próxima semana no se lo pierdan porque siempre estamos aquí presentes con usted porque juntos somos ¡al extremo! ¡Gracias! ¡Gracias, familia! ¡Ven, ven, muere tu piel! ¡Llévene, llévene, espacenla, abuelita! ¡Llévene, llévene, espacenla, abuelita! En nuestra clínica de emociones Si ella sabía que era un hombre que no era de una sola mujer ¿Es hombre? ¿Quién abandona a su hijo es hombre? Las mamás somos las principales creadoras de machitos, ¿lo sabías? Más bien lo envolvió, lo envolvió porque se embarazó. ¿Has hablado de métodos de anticoncepción con tus hijos? Sí, Rocío. ¿Y por qué no las aplican? Yo cuando vivía ahí pues nada más estábamos ella y yo en la casa y la señora luego se iba hasta con los señores de las combis, los compañeros de ellos. Porque el trabajo es ir a cobrar dinero y por qué me pedía eso. Oye, ¿llueva dentro de las camionetas? Pues yo sabía otra cosa. ¿Qué? Yo sabía que no... Oye, Rocío, ¿y qué tal si de la parte que le corresponde según a ella agarra ese dinero para irse de parranda? ¿Eso sí está permitido? El tema de hoy es mi exsuegro me quiere hacer suya. ¿Estamos listos, cabina?